Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy tenemos un nuevo reporteo de empaques Este si no me equivoco es el número 20 Así que bueno, sin nada más que agregar Vamos por el primero Muy bien, el coche que nos recibe es esta bonita Mitsubishi Pajero Evolution Que si, ya sé que muchos se van a burlar de su nombre Pero pues, así se llama, que se le va a ser Está muy bonita, de hecho me gusta Mucho este casting, me gustan este tipo de Camionetas, todo terreno pero Chiquitas, de dos puertas Está muy bonita, tiene estas Lantas, ya características De Hot Wheels, tiene atrás una llanta de refacción El chasis tiene un color como si estuviese Enlodado Y como exclusividad, esta camioneta es la Super de su caja Y cuenta Con muy buenos detalles, de hecho, nada más que Atrás no tiene, pero Por detrás si está muy bien detallado Y bien, pasamos con el siguiente Y bien, el siguiente coche es este bonito más de RX-7 Está precioso, de hecho De hecho, está muy bien detallado por detrás Como pueden ver RX-7, Mazda Las calaveras muy bien detalladas Por alguna razón yo creí que este coche iba a ser De Rápido y Furioso Pero no, creo que me confundí con otro coche Pero sí, da vibras de ser un coche de Rápido y Furioso De la primera película Pues como pueden ver es un casting muy limpio Nada más le faltan pequeños detalles adelante y listo Pero como siempre digo No es nada que un Sharpie no arregle Si son amantes del JDM estoy seguro que les va a gustar mucho este carro En fin Pasamos con el siguiente Y bien, regresando a los americanos Tenemos este bonito Mercury Cougar Eliminator, creo que se llama Sí, es un Eliminator de 68 Pues como pueden ver Cotwills casi no detalla los Mastercores De hecho, creo que nunca lo hace A menos que sea en Premium Pero aún así tiene buenos detalles Me gusta mucho el color Aquí dice Eliminator, Cougar Cotwills Está increíble Este realmente no lo tenía Así que es un gran hallazgo En fin, pasamos con el siguiente El siguiente es este bonito Chevrolet Camaro Como pueden ver es una patrulla Dice Response Team Es tipo Sería algo así como equipo de respuesta Primero auxilios Es un gran casting y con muchos detalles Está muy bien logrado de hecho Lo único que falla tantito no es no tener detalles Pero ya saben que los coches de emergencia No les ponen detalles Porque se gastan todo eso en los tampos Para entender que es un coche de emergencia Me encanta mucho este casting La verdad Estaría bueno para unos customs Como de Federal o de Guardia Nacional Ok En fin, pasemos con el siguiente Siguiendo con los vehículos utilitarios Aquí tenemos este bonito Total Disposal Si no me equivoco se llama Total Disposal Es como pueden ver Es una versión tonel De un camioncito de basura Y la verdad Es un casting que me encanta mucho Me parece muy creativo Ya tengo varias variantes de este Y pues una más no está mal De hecho si se dan cuenta En la parte de atrás Aquí simula tener unos 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 bolsos de basura Y por debajo tienen extintores Chiquito pero con buenos detalles Y sin olvidar el enorme Mitra cooler que tiene por delante Sus tubos de escape Muy bonito casi En fin Pasemos con el siguiente El siguiente es este preciso Mustang de Maisto Maisto está comenzando A sacar modelos nuevos De hecho se están poniendo las pilas Y uno de estos Es este bonito Ford Mustang Buster 02 De hecho no es un modelo nuevo Este ya Ya tiene tiempo De hecho tengo uno viejito por ahí Al te lo traigo Como siempre El molde es bueno Las llantas son bastante feas La verdad Y no tiene mucho detalle Pero con una buena tallada Quedaría bonito Enseguida les muestro el mío Yo ya tenía este Me lo encontré en un tianguis Y pues como pueden ver Está el cual el mismo modelo No cambió Básicamente en nada Y con una buena tallada Pues sí se ve bien No sé por qué tiene aquí Logos de Tonga Las 300 son distintas En fin Es un buen casting Qué bueno que está de vuelta Sin nada más que decir Pasemos con el siguiente Para los amantes de las motos Aquí está esta bonita Triumph TR6 Del año Dejame ver 66 Está muy bonito De hecho Es la primera vez que veo Que me sacan una moto Que incluye el piloto Creo que no habían hecho eso antes Más que en una serie Que es de puras motos Está muy bonita la verdad Me encantó esta motito Lo único que no me gustó mucho Es que no tiene La característica patita Para que se pare Si se preguntan ¿A qué patita me refiero? Pues a esta A esta chiquita Que vemos aquí O sea Esta pequeña patita de aquí Es para poder exhibirlas Que se pare así En cambio Este la TR6 No la tiene Y pues se nos anda Cayendo el piloto Es eso Está curveando así Bien cabrón Así En fin Pasemos con el siguiente El siguiente es este bonito Autobús Kombi O lo que sea esto Está basado en uno De esos transportes Que son como unos tipos Autobuses chiquitos Que están en China De hecho De hecho está en chino Todo lo que tiene No sé qué dice ahí Está muy bonito Me gustan este tipo de casting Que son ficticios Pero están cargadísimos De detalles Aquí tiene una puerta Que por alguna razón Creí que abría Pero no Algo que me da la atención Es que En este ángulo Si se dan cuenta Tiene un motor LS ahí A ver si lo alcanza A enfocar Es un LS Se nota Pero lo tiene puesto De forma transversal Como si fuera Tracción delantera Está muy bonito Está modificado Como si fuera un Tipo para Time Attack Con aletas Y todo eso Y algo que dicen Es que En esta parte Tiene bastantes Distrox De diseñadores Y todo eso Aquí dice Autobús privado Con 16 asientos Más letras japonesas Dice Cool Lock Hyperband Que de hecho es su nombre Está muy bonito Es uno de esos Castings Que son curiosos Tal cual Como la Camioneta Cyberpunk Que ya había Revisado en el video Anterior En fin Pasemos con el siguiente El siguiente Es este bonito Do Charger Tonnet Que de hecho Este casting Me encanta Lo voy a Voy a Conseguir Todas las variantes Si es posible Lo que me di cuenta Es que de este lado Está abierta la ventana Y de este lado No Se me hizo raro No recuerdo Si el Charger Original Lo tienen Y pues Es tal cual El mismo Charger De siempre Nada más le pusieron Esta bandita roja Que igual Lo hace lucir bien Lo que no entiendo Es por qué le pusieron El logo de Rápido y Furioso Y como tal Nunca salió un Charger Así en Rápido y Furioso Pero Ya saben que Hot Wheels Está obsesionadísimo Con Rápido y Furioso Aquí tengo El Charger original Y resulta que sí Este sí tenía Sí tiene el detalle De tener abierta Esta ventana Y cerrada la otra No entiendo exactamente Como por qué En fin Pasemos con el Siguiente y último Coche Para terminar este video Y bien El último coche Para revisar Bueno Coche Si se lo puede llamar Es este bonito patito Se llama Dugan Roll Y se preguntarán Que tiene de especial Bueno pues Si se dan cuenta Brilla un poquito Ahorita es de día Y el sol está A todos lo que da Pero Si se dan cuenta Si brilla un poquito De hecho voy a intentar Voy a intentar hacer Que brille Brille completamente Van a ver De acuerdo Aquí lo tenemos cargando Un ratito Enseguida vuelvo Bien ya lo tenemos aquí Así que Fuera luces Y Ahí está No salió como esperaba Pero sí se ve un poquito Como brilla Está muy bonito de hecho A mí me lo pasaron Me encantan Estos coches Que brillan En fin Vamos a volver A encender luces Para este video Y bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por llegar Hasta aquí Gracias por ver el video Y nos vemos Después por nuevos videos De carritos Así que Hasta luego